Hay un rey bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerre ya escuche y canta el bagre canto. En la taipa de una sube, yo vi un curi pescador, que confundiendo a las piabas, le cantaba esta canción. Tararira, tararira, que arisqui sabia que está, anzuelo que callala, mojar que te lleva. Pica, pica, tararira, plata viva del junca. Mientras no se corten, junto al agua me hallarán. Y yo que crecí en silencio, bajo los haces del lluvio. Cobrizo de soles largos, comprendo bien al gurí. Siempre la suerte fue esquiva, con los peces para mí. Pero él me enseñó estas coplas, que alumbra como un candil. Tararira, tararira, que arisqui sabia que está, anzuelo que callala, mojar que te lleva. Pica, 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 tararira, plata viva del junca. Mientras no se corten, junto al agua me hallarán. Hay un rey bajo el agua, un sal se me lo contó. Donde el pejarraya escucha, y canta el bagre canto. Hay un rey bajo el agua, un sal se me lo contó. Un sal se me lo contó, donde el pejarraya escucha, y canta el bagre canto. En la taipa de una sube, yo vi un gurí pescador, que confundiendo a las piabas, le cantaba esta canción. Tararira, tararira, que arisqui sabia que está, anzuelo que callala, mojar que te lleva. Pica, 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 tararira, plata viva del junca. Mientras no se corten, junto al agua me hallarán. Mientras no se corten, junto al agua me hallarán. Y yo que crecí en silencio, bajo el agua. ...